Muchísimas gracias Vamos con este clásico Buenas noches, buenas noches, cari Esta noche es histórica para nosotros Y calla conmigo, como dice Escúchame Y a mi situación Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Dice Todo comenzó Ay, la conocí Y me delumbro Y ya nunca más La pude dejar Esa situación No da para más Dilo, cari Hoy doble En mis dos casas Estoy con una Esa no a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Perido amigo Las dos me brindan No quiero herirla Tamao perderlas Pero mi vida Es un infierno Y la voz de arriba Arriba Los queridos Ya gritan A gozar A gozar A gozar A nombre de ron viejo de calvas Y radio uno Dice bonito Oigo la vida Oigo la vida En mis dos casas Oigo la vida Estoy con una Esa no a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Herido amigo Las dos me brindan No quiero herirla, te voy a perderla Pero mi vida es un infierno Y sigo bailando, ¿con quién? Con los medina Y todo el mundo a brincar, a brincar ¡Arriba, arriba! Y arriba a todo el mundo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Wey! ¿Quién se sabe ese coro, Cali, como dice? ¿Ustedes, como dice? ¿Quién eres tú? No los escuché, Madurito, dice ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprarte cuál es el par que me tratas así Hoy, tu beso me atrapa, algo me seduce con tu gran pasión Más, al siguiente cuarto, todo ya parece que se terminó Y quedo confundido sin saber quién eres Dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o un demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Cómo dice usted? ¡Era Buya Cali! ¡Sigue adelante! ¿Con quién? ¡Con la pedida!